La investigación del accidente aéreo de un avión de Aeroméxico En conferencia, José Amado Constantino, presidente de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, explicó que hubo un cambio súbito de clima durante los primeros minutos del despegue Un viento de cola golpeó la parte trasera del avión y eso causó una falta de levantamiento que ocasionó que el ala izquierda de la aeronave se golpee con la pista y sobrevenga el accidente Se detectó la ocurrencia de una microráfaga conocida como microboost, que vincula la información del grupo de registradores e induce la línea de investigación de que el factor causal probable de este accidente obedeció a causas meteorológicas, dijo el funcionario La GAC aseguró que no existe evidencia de que los motores hayan tenido un problema técnico o mecánico Asimismo se confirmó la existencia de un tercer piloto en la cabina, el cual inició las operaciones preliminares de despegue para cederle después el control del avión al piloto comandante Un tripulante desarrolló las funciones de copiloto con el acompañamiento del comandante hasta que éste le pidió los controles, explicó Constantino La GAC comenzó una investigación sobre esta acción, ya que constituye una falta administrativa de los pilotos, pues no estaba autorizada esta maniobra por la aerolínea Como consecuencia de esta maniobra de los pilotos de Aeroméxico, la GAC emitirá una circular obligatoria para todas las aerolíneas para evitar estas operaciones de entrenamiento ¡Suscríbete al canal!